El tema con Alexis Vega es así, supuestamente, supuestamente, había una cláusula que Cruz Azul le puso, si cometes una indisciplina de las que ya sabemos que cometes, te podemos rescindir el contrato. Y que Alexis Vega dijo, ah, no, así yo no firmo. Porque pues yo quiero seguir haciendo fiesta. ¿Cómo que tienes garantías de que voy a hacer un buen trabajo y portarme de manera profesional? Pero eso lo ha negado Alexis Vega. Vamos a ser serios en esto. Alexis Vega ha negado que eso ocurrió. A mí me parece que lo que... Dice que no le convenció la oferta económica. Y también lo han criticado por decir, oye, vienes a la baja, tú eres un año pésimo, casi te corrieron de chivas. Se hablaba también de que parte del contrato, no solamente que no tuviera ese tipo de indisciplinas, pero que también había situaciones que tenía que cumplir, ¿no? A lo mejor minutos jugados, a lo mejor goles anotados, a lo mejor asistencias, lo que sea, ¿no? Yo no creo que exista. Pero tenía que cumplir con ciertos requisitos para poder estar ahí en el equipo. Y ahí me parece que ahí es donde Alexis Vega se ha de haber dicho algo. Me parece más razonable que diga, pues sí, ¿no? No, acepto que no me voy de fiesta, pero que ya le traten de imponer, sabiendo que también no está jugando su mejor fútbol, ¿no? Yo no creo que existiera esa cláusula de te vas de fiesta y te puedo quitar tu contrato. No creo. Lo que sí es que él pidió más de lo que le estaban ofreciendo. Alexis Vega ganaba 31 millones de pesos con las chivas. No sé si en sus años que estuvo ahí en Chivas. Y al parecer iba a ganar 27. Yo no me gusta preguntarle a la gente cuánto ganaba. No, no, era lo que decía, ¿no? Y eso era lo que estaban diciendo, que era una diferencia que podía ser la... Ahora sí que la diferencia entre firmar y no firmar. Pero me parece que también es muy poco, hablando, digo, 5 millones son 5 millones, ¿no? Insisto, si alguien me los quiere venir a dar, por supuesto que no los voy a rechazar. Pero me parece que en realidad ya en el esquema de firmar un contrato de ese tamaño, 5 millones no te hacen una gran diferencia entre firmar o no firmar, entre tener la oportunidad de estar en un equipo grande, de continuar portando una camiseta de un equipo grande e irte al Mazatlán o irte a Tijuana o irte a batallar a no sé qué otro pobre equipo, ¿no? A Turquía, que también querían que fuera para allá, ¿no? Entonces, digo... La Turca. No sé, ¿no? Entonces yo creo que Alexis Vega tiene que entender que se le está dando una oportunidad muy importante, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a esta historia de los traspasos de América Chivas y nos rompemos las vestiduras. Ya les dije, el amor a la camiseta lo tienes tú como aficionado y algunos jugadores, casos muy concretos, pero el jugador en general se va con el que le paga, se va con el mejor postor. Pero bueno, aquí están los chiváguilas. Y antes ni siquiera te preguntaban, vámonos.